Poder pagar con tu teléfono móvil, esto es lo que te permite Momopocket, el único sistema en nuestro país que dispone de la licencia como entidad de dinero electrónico que otorga el Banco de España, una iniciativa andaluza que empieza a expandirse por todo el territorio español e incluso fuera de nuestras fronteras. Es la única entidad actualmente operando con licencia de entidad de dinero electrónico. Entendemos que aportamos una facilidad operativa en el uso realmente inaudita hasta ahora en el mercado, no hay ningún sistema con ese nivel de facilidad operativa. Se trata de una aplicación móvil gratuita pensada para la relación entre el usuario y los comercios independientemente de la entidad financiera con la que suelen operar. Es la forma más fácil, más rápida, más barata y más segura que probablemente hoy en el mercado exista. Un sistema de pago muy novedoso y sobre todo muy fácil de utilizar. Tú no hace falta ni calles, ni efectivos, ni tarjetas de crédito, solamente con tu teléfono móvil puedes pagar en cualquier sitio. Gratuita para el usuario, reduce los costes para el comercio que puede optar por integrar Momopocket en su terminal de punto de venta o TPV o llevar a cabo el cobro a través del móvil. Además, obtiene el dinero de la venta de una forma más directa. Simplemente con un móvil no hace falta que hagan ninguna inversión completamente gratis. Si ellos tienen un móvil, un smartphone, nosotros podemos ponerle nuestro propio TPV dentro de ese smartphone y en cinco minutos pueden estar soportando el pago con móvil dentro de su establecimiento. Cuando un comercio hace un cobro a un cliente, en ese momento online ya tiene el abono del importe de la venta. Todo comenzó en la provincia de Málaga, después creció hasta Granada y su camino sigue por Sevilla y Madrid y muy pronto fuera de España. Estamos teniendo muchas solicitudes, sobre todo de Latinoamérica, fundamentalmente Chile, Colombia, Perú y México. Llevando el móvil no pasará nada si nos dejamos la cartera en casa. Muchas gracias. Gracias.